Buenos días, estamos con Jorge Ostergel, es el actual director de la revista Vida Nueva del Conosur. Ha sido durante más de 12 años portavoz de la Conferencia Episcopal Argentina y está en España presentando un libro, su libro sobre la comunicación, un tema del que sabe mucho, se llama No basta con un clic, Iglesia de Comunicación, Jorge Ostergel, con un prólogo de Antonio Pelayo editado por PPC. Buenos días Jorge, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué te planteaste cuando escribes el libro? ¿Cuál es el objetivo profundo del libro? El objetivo profundo es que tenía mucha necesidad de poner en pocas líneas, porque tampoco hay que escribir demasiado, el fruto de la experiencia de muchos años de trabajo en la comunicación de la Iglesia y mi preocupación porque hay muchas cosas que veo en la comunicación de la Iglesia que me parece que todavía hay que mejorar mucho, hay que cambiar mucho. En muchos temas y sobre todo en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías nos seguimos manejando, me parece a mí, con esquemas del pasado, con conceptos ya superados sobre lo que es el periodismo, sobre lo que es la comunicación social. Las nuevas tecnologías están transformando el mundo, están transformando la Iglesia y la Iglesia no siempre acompaña la velocidad de esos cambios, me parece que le está costando en muchos temas adecuarse. En ese sentido, el título del libro es todo un pronunciamiento, no basta con un clic. Sí, una de las cosas que pasa me parece es que creemos que es cuestión de meternos en una red y armar un portal y empezar a colgar temas. El cambio de lenguaje es evidente, que necesitamos cambiar el lenguaje, pero ese cambio tiene que venir de algo más profundo, no es solamente cambiar palabras, es cambiar actitudes, cambiar temas, enfoques. Entonces, tenemos que encontrar la manera de que nuestros espacios de comunicación logren un ida y vuelta, productivo y enriquecedor. Sigue siendo una comunicación muy unidireccional, ni que hablar cuando hablamos de la jerarquía, ¿no? La jerarquía sigue pronunciándose a través de largos documentos que la gente común no entiende, no sabe muy bien qué hacer con ellos. Entonces, hay un largo camino y no sé si lo estamos recorriendo y sobre todo no sé si tomamos conciencia de la necesidad de ese cambio que tenemos que hacer. La jerarquía que se sigue pronunciando con ese tipo de documentos, sin hacer caso a lo que está haciendo el Papa, que es todo lo contrario, son intervenciones cortas, directas, antes se utilizaba mucho las tres palabras, las tres siguen utilizando las tríadas mucho, un lenguaje muy asequible, muy forido. ¿Es posible comunicar al estilo del Papa, no como lo hace él? Creo que tenemos que intentarlo todos, pero no es solamente una cuestión de palabras. La diferencia está en que el Papa habla de lo que le pasa a las personas, no de lo que le pasa a él y lo que le preocupa a él. En general, los obispos, los sacerdotes, caen en la tentación de hablar de lo que les preocupa a ellos, de lo que le pasa a las personas y de usar palabras muy de nuestro ambiente y no de las palabras de todas las vías. ¿Por qué no hablan de lo que les preocupa a la gente? ¿Por qué no están en sintonía con...? Y muchas veces porque no están en sintonía, a veces directamente lo desconocen. O sea, no pisan tierra, no pisan barro. Y claro, y lo desconocen o creen que sus palabras contienen la solución para los problemas de la gente. Pero primero hay que escuchar. Creo que falta mucho escuchar, escuchar atentamente, escuchar la manera de hablar y escuchar cuáles son las problemáticas que tienen las personas. En general creo que la carencia es carencia de escucha. Y por eso nos cuesta tanto cambiar el lenguaje. El Papa lo que tiene es muchos años de escucha y una actitud de escucha muy impresionante. Cuando estás con él, sientes que le importa lo que le estás diciendo y realmente le importa lo que le estás diciendo. Entonces, él tiene las palabras... Para tener las palabras que se te entiendan, tienes que haber escuchado antes realmente a tu interlocutor. Y da la sensación que además el Papa comunica con todo su ser, con toda su persona, físicamente, gestos... Eso es fundamental. El Papa es absolutamente coherente, pero le agrega a la palabra coherencia algo que es importante para comunicar y en la vida en general. No se trata... Ser coherente no es ser moralmente intachable. Ser coherente es que lo que tú dices coincide con tu fe y con lo que te propones vivir. Y con lo que estás haciendo en ese momento. El Papa vive el momento concreto con esas personas concretas y se comunica realmente con la persona que tiene enfrente. O sea, si te entiendo bien, coherencia entre lo que se vive y lo que se dice, entre lo que se dice y lo que se hace. Exactamente. Es coherencia profunda. Por eso es con todo el cuerpo y con todo su ser. Él es eso. Y eso le da mucha libertad. El Papa tiene una característica que es muy valorada en las redes sociales y que es muy importante. El Papa, por un lado, representa una institución, es una institución, es el máximo representante de una institución impresionante. Y a la vez es libre. Y puede decir, me gustaría que la iglesia fuera pobre, por ejemplo. Entonces la gente valora mucho que alguien que representa una institución se muestre libre con respecto a ella. Lo que la gente no valora es que tú repitas como un loro los documentos. En cambio, lo que sí se valora es la pertenencia a una institución y el conservar la libertad. El Papa transmite una sensación de libertad, incluso perteneciendo y siendo él mismo la institución. Los cristianos, si queremos comunicarnos, tenemos que, sin duda, adherir plena y con todo nuestro corazón a nuestra iglesia, pero también ser libres y ser cada uno el que tiene que ser y opinar con libertad y con palabras comunes sobre todos los temas y con alegría y con naturalidad. O sea que la jerarquía debería imitar en eso también al Papa, es decir, transmitir, pero dar la sensación de que como que hay miedo, como que hay... Hay miedo, creo que hay miedo. No se atreven, no sé si en Argentina es distinto, pero aquí la mayoría de los obispos no se atreven a hacer una entrevista, sin reza, a dar la cara, a crear agenda, por ejemplo. Es una pena. No sé cómo es en España y no quisiera decir cosas que no... Creo que en general lo que les pasa a los obispos o a los curas en general es que cuando hablan en un medio de comunicación están pensando en sus colegas más que en los destinatarios del medio de comunicación. Están pensando en qué van a decir los otros obispos o qué van a decir los otros curas, de qué manera afecta esto que yo estoy diciendo a mi carrerita eclesiástica. Y entonces así no se puede comunicar. Si yo estoy hablando sobre el aborto, tengo que pensar que adelante tengo una niña que probablemente no sepa qué hacer con su embarazo. Y a ella le tengo que hablar. No le tengo que hablar al obispo que está mirando a ver si yo digo exactamente lo que tengo que decir. Para lo cual yo tengo que ser muy libre y saber que soy pastor y saber que estoy hablándole a mucha gente y que mi destinatario son las personas, no la interna de la iglesia, las posturas interiores de la iglesia. Y eso les cuesta mucho a los obispos, les cuesta a los sacerdotes, les cuesta también que decirlo a todos a los medios de comunicación de iglesia en donde a veces falta también la libertad de decir lo que creen que tengan que decir y tener una línea editorial verdaderamente independiente que cree y genere opinión pública dentro de la iglesia. Hay muchas agencias de noticias o instituciones de comunicación que son representativas de sus movimientos o los ámbitos, órdenes religiosas o lo que sea que representan. Y eso tampoco sirve. Lo que sirve es que tengamos un periodismo verdaderamente libre, objetivo, en donde todos, digamos, eso ayuda a que los cristianos seamos más maduros en nuestra fe. Un periodismo, si te entiendo bien, profesional. Un periodismo profesional. No convertir el periodismo en propaganda o en catequesis, sino eso es la valoración que vendrá por otro lado. Eso es otra cosa. Hacer catequesis es una cosa y hacer periodismo es otra. Cuando yo estoy en la parruquia hablándole a los niños de catequesis, estoy haciendo una cosa. Cuando estoy aquí en periodismo digital, estoy haciendo otra completamente diferente. Entonces, yo cuando soy periodista, soy periodista y tengo que generar opinión dentro de la iglesia que a algunos les gustará, a otros no les gustará, pero en ese ira y vuelta se genera crecimiento. Si no, estamos todos repitiendo lo mismo siempre. ¿Por qué no siguen teniendo miedo? ¿Por qué no se dan cuenta que... Bueno, a veces somos bravos. A veces somos bravos. Bueno, como a veces también ellos son muy bravos. Sí, sí. Ellos, por hablar de nuestras fuentes, porque al final nos alimentamos de las fuentes, los que hacemos información religiosa. Pero dar la sensación de que no terminan de fiarse de nosotros, de que querrían tener propagandistas y no periodistas. Esa es la dificultad. Creo que siguen muchos obispos, porque hay que ser justos, otros no, puestos en la vieja actitud de que los medios de comunicación son una extensión del púlpito y no un espacio de debate y de encuentro. Los medios de comunicación de la iglesia, ni siquiera la oficina de prensa del obispado es una extensión del púlpito. Es otra cosa. Es un ámbito en donde hay que hablar un lenguaje que las personas que no están frente al púlpito puedan entender. Pareciera que esa dificultad es una dificultad generacional, pero el Papa la echa por tierra. Es decir, tiene la misma edad o más edad que muchísimos de los obispos que hay en todo el mundo y ha asumido perfectamente la dinámica comunicativa y se nota en sus comparacencias con los periodistas en todas partes. Yo creo que el Papa mismo lo dice cuando habla de que hay que acabar con los carrerismos y con la visión del propio ministerio como un espacio de promoción personal o algo por el estilo. Si uno logra ser libre de eso dice realmente lo que siente y lo que piensa. Yo lo que veo es que muchas veces la jerarquía está más atada a sus proyectos y a sus maneras de ver las cosas que a las necesidades de sus fieles. ¿Cómo se rompe esa dinámica? Porque es una de las dinámicas que está costando a mi juicio el que la jerarquía no solo la jerarquía el clero en general se suba al carro de Francisco en este momento a tope, a fondo con ilusión. Creo que ese es el gran desafío de Francisco lograr eso y es el gran desafío de todos nosotros responder generosamente a eso arriesgarnos a ser como Francisco. Lo que hace Francisco es muy riesgoso es riesgoso no solamente físicamente porque se expone mucho y alguien le puede hacer algo es riesgoso porque es muy riesgoso para un papa usar palabras que cualquiera puede interpretar de muchas maneras es riesgoso meterse en todos los temas difíciles los obispos o los curas o los tratan de ir buscando los temas menos complicados y entonces así no se puede comunicar porque las personas normales viven en medio de los temas más complicados no los menos complicados entonces lo que hace Francisco es meterse en los temas más complicados con palabras comunes sin grandes sin red vive sin red realmente y eso las personas lo notan y genera adhesión y credibilidad y credibilidad hace muchos años en una situación muy complicada yo esto lo he contado algunos medios y lo han repartido le dije a Bergoglio entonces y le digo pero esto ¿cómo lo escribo? esto es muy difícil de explicar bien y él que tiene mucho sentido el humor me dijo con una sonrisa escribe algo como para que entienda la gente que no sabe leer en el momento no me sirvió mucho el consejo pero yo ahora lo entiendo todo lo que él hace no hace falta saber leer y escribir para entenderlo y así evita los intermediarios y las interpretaciones y él o sea que las interpretaciones es de la gente la gente la gente la que asume la que asume el desafío o no y lo que nos cuesta al clero y le cuesta a los episcopados es jugarse a tener un lenguaje y unos temas que sean los que a las personas les importan en el lenguaje que a las personas les importa o sea meterse en una dinámica al final evangélica es decir yo no tengo nada que perder tengo todo que ganar he anunciado la buena noticia y punto esa es la palabra o no tengo nada que ocultar porque el papa si es tan transparente tan transparente es porque da la sensación de que no tiene nada que ocultar de que no tiene armario de que no tiene esa es la clave el no tener nada que ocultar te da la libertad para realmente decir lo que tengas que decir y usar el lenguaje que se entienda lo sorprendente del papa es que habla y se entiende es increíble pero es así ese cambio de lenguaje como lo posibilitamos como se puede hacer realidad si está cuajando ya porque yo veo que en España ya los obispos están tomando nota y ya hablan de salir hablan un poco de los estereotipos que va fijando el papa yo creo que va a llevar su tiempo pero lo vamos a hacer y en la medida en que vaya cambiando generacionalmente y la iglesia vaya evolucionando lo vamos a lograr y creo que lo vamos a lograr porque si no nos morimos es decir hoy en día no hay otra manera de hablar no hay otro lenguaje las personas no entienden que les digas cosas que son verdad pero que no les sirven para nada mira el evangelio nos enseña todo cuando Jesús dice que él es el mesías les dice pero no lo digan porque esa palabra no significaba exactamente lo que él quería que se significara en ese momento Jesús no organiza un concilio ecuménico y junto a un montón de especialistas en comunicación para hacer un largo documento para expresar de qué manera realmente hay que entender mesías simplemente dice miren por ahora no la usen hagamos otra cosa ya llegará el día en que se entienda la palabra mesías los obispos y los curas en general cuando usamos palabras que la gente no entiende nos pasamos explicándolas 500 veces hacemos largos documentos para que se entienda cuando hay que explicar mucho no hay que usar la palabra el papa todo lo que dice se puede entender fácilmente ¿por qué? porque usa las palabras que usan las personas nunca hay que explicar las cosas demasiado para que las palabras lleguen y además predica con el ejemplo predicar con el ejemplo es fundamental y y jugarse es fundamental ir a lesbos ir a la ampedusa irse a una cárcel en medio de de esas cárceles en México y en esos lugares darle la mano a cada uno de esos hombres esas manos que han matado gente son manos que han matado gente y se planta allí y les dice que Dios los ama y que Dios les lava los pies entonces esos son los gestos que ante los cuales el mundo se rinde y esos son los gestos que tenemos que ser capaces de imitar y que tenemos que ser capaces de hacer y demostrar porque a ver si tú después vas a una parroquia estás lleno de parroquias y de sacerdotes que hacen esto pero nos cuesta a la hora de ponerlo en los medios de comunicación tenemos que animarnos a poner en los medios de comunicación lo que realmente muchísimos de nosotros estamos haciendo o sea que verdad evangélica si hay mucho en la iglesia lo que nos cuesta es saber colocarla saber venderla que decimos nosotros a través de los medios verdad evangélica hay muchísimo lo que hace la iglesia es extraordinario nuestras comunidades las fieles nuestros fieles las personas que nos acompañan son maravillosas tenemos que encontrar la manera de poner todo eso en los medios en las redes sociales sin imponer sin gritar de buenas maneras sin hacer proselitismo como decía Benedicto XVI sino evangelización que es una cosa diferente tenemos para mostrar tanto el lenguaje de los medios de las redes sociales se adecua tanto a lo que nosotros queremos expresar que es una oportunidad que no podemos dejar pasar aprender a comunicar casi con titulares con un tweet es que si el evangelio es eso el evangelio son pequeños relatos hechos para gente que no sabía leer ni escribir y que se los tenía que acordar de memoria entonces y esto es así hasta ayer en la iglesia es decir hasta principios del siglo XX y en muchos países hasta también dentro del siglo XX el analfabetismo era lo normal si uno ve a una iglesia y escuchaba la parábola del del sembrador lo más probable era que fuera la única vez en la vida que la escuchara entonces atendía escuchaba ese mensaje lo guardaba y se lo acordaba para siempre la manera de comunicar de la iglesia siempre ha sido eso pequeños relatos con un mensaje impactante que muestren quien es Jesús y que nos convenzan de que Dios nos ama y que está al lado nuestro y que nosotros tenemos que ser misericordiosos y tenemos que ser hijos de él es el mismo modelo en lo que hoy las redes sociales nos están ofreciendo por eso los medios de comunicación no es una frase hecha eso que dicen los documentos de que son un don de Dios a la iglesia claro que son un don de Dios a la iglesia es un don extraordinario que ahora se nos ofrezcan medios en los cuales nosotros podemos desplegar nuestra manera de comunicar era mucho más difícil desplegar nuestra manera de comunicar cuando se comunicaba con largos discursos llenos de citas y llenos de frases importantes ahí el evangelio estaba siempre como fuera de lugar en cambio en las redes en los medios en estos portales como el de ustedes este nos viene como anillo el dedo para el mensaje del evangelio en cada país tendría que haber por lo menos dos o tres obispos que se convirtiesen digamos en estrellas mediáticas lo que nosotros entendemos por estrellas mediáticas es decir fuentes que nos pudiesen informar en el momento adecuado con la frase adecuada justa como utilizamos los periodistas para titular o para dar a conocer una noticia eso es posible yo creo que en cada conferencia episcopal tiene que gestionar la manera de que eso sea posible tiene que ser posible pero además cada obispo en su diócesis tiene que ser así no necesitamos dos obispos necesitamos todos los obispos siendo capaces de hablar de manera pero es que para eso se han hecho obispos para hablarle a su gente que su gente les entienda es verdad este si no este que sean monjes si yo soy sacerdote lo soy para que mi gente me entienda si mi gente no me entiende no me puede enojar con mi gente hoy es curioso los obispos o los curas nos enojamos con la gente porque no nos entiende pero enójate contigo que no sos capaz de hacerte entender que no sos capaz de encontrar las palabras y siéntate con ellos y pregúntales que es lo que no entienden hasta que te lo digan y cambia lo que tengas que cambiar para que te lo entiendan si te sientas con un grupo de jóvenes y se los preguntas y ellos te lo dicen no tienen problemas esa es una de las grandes cosas lindas que tiene el tiempo en el que vivimos que los jóvenes te dicen en la cara lo que se les da la gana y que está haciendo falacios con los jóvenes con los niños con las monjas con los curas con todo el mundo si yo fuera obispo y siento que no me entienden me iría a una escuela me sentaría en el piso con ellos les diría a ver ¿qué es lo que no entienden? y si me dicen nada digo bueno a ver ¿qué nada? y me quedo ahí hasta que me explican cómo tengo que hablarles es una cuestión de cada uno en donde si realmente nos tenemos que preguntar si realmente queremos que nos entiendan y la portadocía de las conferencias ¿cómo tiene que cambiar para adecuarse a esta nueva dinámica? no vale solo a mi juicio comunicar con rodas de prensa porque eso significa una comunicación controlada una comunicación ad hoc simplemente sin estar en el día a día de la información lo que necesitamos son portavoces que estén en el día a día en el momento no solo ya en el día ahora actuamos en internet al instante el portavoz tiene que primero lograr una relación lo más personal posible con cada uno de los periodistas que están en el tema y tener un vínculo habitual con todos tiene que ser fácil llegar a él y él tiene que estar siempre disponible para hablar de cualquier cosa no solamente de las cosas de la iglesia tiene que lograr establecer vínculos personales con aquellos a los que se va a dirigir y tener con ellos la relación que se tiene con un colaborador para mí los periodistas eran colaboradores míos no eran enemigos míos yo instrumentos necesarios es mi manera de llegar a las personas entonces yo tengo que tener con ellos una buena relación en algunos casos esa buena relación implica como siempre en la vida poner determinados límites y decir mira sobre este tema no vamos a hablar porque los obispos no quieren que se diga nada este otro tema si me parece muy importante sobre este tema me interesa destacar tal cosa pero todo eso además eso se entiende perfectamente un profesional lo entiende se entiende después de que hay una relación claro cuando vos solamente conoces al periodista en el momento en el que lo convocas a una rueda de prensa para decirle cuatro cosas y después no contestar preguntas entonces no, no, no la comunicación no va el ratito en el que estás ante el micrófono es el menos importante lo que importa es toda la otra conversación que te permite generar vínculos con las personas que son tus colaboradores en el área de la información no somos amigos no somos personas somos personas que cada una tiene que conservar su libertad tengo que ser muy respetuoso de la libertad que tiene el periodista de opinar de lo que yo le digo pero pero tiene que haber un vínculo porque si no ni al otro ni a mí me sirve ¿cómo hace la iglesia para marcar agenda? porque una de las grandes dificultades al menos en la iglesia española es que siempre va por detrás siempre va remolque de lo que de lo que va marcando la actualidad y cuando cuando se produce algún hecho noticioso que suele ser hechos graves o escabrosos no hay gabinetes de crisis no se sale no se dan explicaciones si es difícil es difícil el tema no siempre la agenda de la iglesia tiene por qué ser la agenda pública uno tiene una serie de temas que le tienen que interesar especialmente y que dependen de los objetivos y de las necesidades de cada iglesia local lo que yo tengo que hacer es si mi obispo en la diócesis está preocupado saber cuál es la preocupación que la diócesis tiene y entonces buscar la manera de que eso llegue a los periodistas con los que me relaciono entonces yo tengo que tener mi agenda a partir de los objetivos que tiene mi diócesis para el caso de un portavoz diosesano o de conferencia episcopal y a la vez tengo que tener el ojo bien puesto en cuál es la agenda que no es mía sino que es de la sociedad para saber dónde es necesaria una palabra de la iglesia y entonces en esos temas en los que aparece una cuestión en donde la palabra de la iglesia puede ser iluminadora tengo que rápidamente encontrar la forma de iluminar allí lo que hay que evitar siempre es ser el que se queja el que protesta el que se enoja con lo que pasa en la realidad y ser el que aporta una luz dice me parece que esto no es así porque si lo hacemos de esta otra manera entonces estar siempre aportando algo y no a la defensiva o hablando desde afuera o desde arriba de los medios y de la realidad sino siempre al lado y con ellos y buscando normalmente los temas de los que hablamos son temas complejos sobre los cuales no hay soluciones fáciles entonces nosotros no podemos aparecer con una solución fácil sacada de la galera si yo estoy hablando del tema de los refugiados en Europa no puedo decir y lo que hay que hacer es tal cosa bueno lo que hay que hacer es juntarnos ver analizar y la iglesia tiene que hacer ese camino junto a los que están buscando sinceramente una solución las agendas deberían coincidir la mayoría de las veces es decir si tenemos una iglesia atenta a la realidad del pueblo atenta a la vida de la gente al sensus fidelium debería responder o debería corresponder lo habitual sería que si lo que pasa es que a veces la la agenda pública no está determinada por las necesidades de la gente sino por algunos intereses entonces cuando hay que estar atento a no caer en la trampa cuando la agenda pública que se instala se está instalando por ejemplo de necesidades políticas de algunos entonces estamos todos hablando de determinado tema pero porque fulano tiene los medios y la manera necesaria de imponer ese tema y entonces ahí yo no tengo por qué meterme a veces los medios hablan de temas que a la gente no le afectan y no le importan entonces yo no tengo que meterme necesariamente en todos los temas que los medios plantean como agenda tengo que estar atento a ver de todos esos temas cuáles son los que realmente son temas de la gente y no temas que se generaron por por frivolidad por conveniencias económicas por conveniencias políticas por desviación por desviar la atención de otros temas hay muchísimos intereses entonces hay que estar muy atento para no caer en la trampa de sumar la voz de la iglesia a temáticas en las que no tenemos que hablar porque no tenemos por qué hablar de todo como tú has trabajado en el canal sigues trabajando en el canal 21 que es un canal de la iglesia tienes mucha experiencia en medios de iglesia en medios católicos realmente católicos de propiedad católica ¿cómo se plantea un medio de comunicación así? en España tenemos dos medios de comunicación ya sabes la cadena COPE y 13 televisión y el reporte es continuado porque a juicio de la mayoría de la gente se casa demasiado con una ideología política y con unos intereses económicos de la derecha digamos es posible hacer medios de la iglesia neutrales centrados equilibrados armónicos creo que hay que intentarlo todo el tiempo pero no es fácil especialmente la televisión es muy muy difícil la televisión es muy difícil hacerla sin entrar en la dinámica esa que tiene la televisión que nos atrapa y nos lleva a posturas muy simplificadas de la realidad la televisión es muy difícil pero hay que intentarlo permanentemente los otros medios son un poco más fáciles y hay que lograr una presencia evangélica una presencia sencilla una aceptación de errores un saber distinguir lo que es ideología de lo que es evangelio un decir bueno estos temas son importantes porque le importan a la gente y porque a la iglesia le parece prioritario y las soluciones concretas por ejemplo la pobreza es un tema que a la iglesia le interesa la marginalidad es un tema que a la iglesia le interesa siempre las recetas concretas por las cuales se va a superar esa situación forman parte de la opinión de distintas corrientes de pensamiento o posturas entonces señalar esa diferencia y sin perder la preocupación por la pobreza por ejemplo decir que fulano lo quiere solucionar así me engano así el otro así el otro así es lo que nos da libertad o sea una inyección de pluralismo es fundamental sin pluralismo no se puede hacer absolutamente nada porque el mundo es plural y una visión que se emita desde los medios de iglesia que sea realmente plural abierta es decir iglesia somos todos no solo somos iglesia una parte de la iglesia sino todos eso es difícil eso es difícil pero es la tarea es la tarea de todos los días si no lo queremos hacer así nos alejamos del evangelio y perdemos perdemos eficacia ¿en Argentina se está consiguiendo con el canal 21? lo intentamos sinceramente vamos aprendiendo con ensayo y error creo que es muy importante tener los canales porque es el lugar a donde aprendemos es una escuela para todos nosotros a veces nos salen muy bien a veces no tanto para un argentino es un orgullo tener un papa como como francisco es un orgullo y es una responsabilidad y es un milagro que hayamos tenido este papa la verdad que para mi si a mi me resulta tan extraordinario es muy raro para uno conocer al papa y este y tener la oportunidad de estar viviendo esto y es muy raro y es maravilloso estar viviendo este tiempo de la iglesia si hace cuatro años nos hubieran dicho que íbamos a estar hablando de esta manera no nos lo creíamos no nos lo creíamos ¿ha habido un cambio en él? tú que lo has conocido de cerca que has trabajado muchos años casi doce años o más de doce años con él como portavoz de la conferencia episcopal ha habido una mutación especial lo veo muy libre y muy claro es que él es distinto cuando uno es presidente de una conferencia episcopal representa a cien obispos y entonces tiene que encontrar la manera de expresar a todos cuando uno es papa ya hace lo que quiere y entonces este se lo ve muy libre como él lo dice es muy divertido ser papa dijo es decir a él le gusta lo que está haciendo es muy importante el testimonio de que te guste creer y de que te guste ser sacerdote que te guste ser papa o bispo nosotros estamos muy acostumbrados a que estas son todas cosas que son una carga y un peso yo soy cristiano digo así con una palabra como si fuera encima de todo soy cristiano no es una maravilla y a pesar de todo y contra todos y contra todos y él lo dice al contrario al contrario lo disfruta y es y es lo que hay que vivir y todos tenemos que disfrutarlo porque es para disfrutarlo vaya si es para disfrutarlo ¿crees que es irreversible la reforma o la tendencia reformadora que está imprimiendo la iglesia en estos momentos? yo creo que es irreversible y tengo una manera una razón Bergoglio es mucho más que un papa Bergoglio es un acontecimiento cultural a nivel universal Bergoglio es como como Luther King como Mandela como los Beatles ese tipo de gente que una vez que pasó por el mundo ya cambió todo ese es el regalo de Dios que nos ha mandado un hombre que está cambiando la historia de la humanidad no de la iglesia de la humanidad sin duda la humanidad irá y vendrá y seguiremos teniendo guerras y problemas y la iglesia también pero este es un punto de inflexión segurísimo yo creo que realmente es una revolución mucho más que una revolución eclesial lo que estamos viviendo te gustó que ayer dijese por ejemplo ayer o antes de ayer con los youtubers que no piensen renunciar que no piensen retirarse estoy seguro que no piensen retirarse porque le gusta lo que hace y está convencido de lo que hace creo también que no va a ser un papa que lo vamos a ver envejecer y con dificultades de moverse o de caminar o de expresarse cuando él vea que físicamente no puede no creo que fuerce que se quede mucho tiempo pero pero mientras esté bien no lo para nadie te diría más yo creo que todavía no hemos visto al verdadero Bergoglio lo que tenemos para ver es más que lo que hemos visto hasta ahora o sea que solo estamos en los aperitivos yo creo que estamos en los aperitivos y que sorpresa nos puede deparar en ese otro gran Bergoglio que está sin sin desarrollar del todo creo que todo lo que él está diciendo se va a ir plasmando creo que realmente va a generar esto una reforma de las personas y de las instituciones es mucho más profunda de la que nosotros mismos nos imaginamos y que él va a estar al frente ya está al frente de eso y lo va a seguir en cuanto él vaya cuando él vaya viendo que empieza a ver frutos de todo lo que él está sembrando el proceso de transformación se va a acelerar mucho pero tiene que ser un proceso acelerado lógicamente porque también la edad es la que es ¿no? la edad de él es la que es y la edad del mundo la velocidad del mundo es la que es es decir no tenemos tiempo para todo está cambiando a una velocidad impresionante y tenemos que ir a ese ritmo la iglesia no puede no formar parte de este ritmo en el cual está la humanidad entera ¿no? es en este momento el símbolo de la gran esperanza para la humanidad es decir no solo para la iglesia que decía sino para el mundo entero porque todo el mundo tiene los ojos fijos en él se ha convertido en el gran líder moral de la del planeta ¿no? si yo creo que que es así y que a cada uno de nosotros nos toca asumir la responsabilidad que eso significa que nuestro papa que nuestro pastor sea el que está marcando ese rumbo implica que cada uno de nosotros en el pedacito que nos toca puedes también marcar un rumbo en la oficina en la fábrica en la escuela en la familia en la medida en que te comprometes y que eres libre y que anuncias el evangelio marcas un rumbo y transformas ¿eres de la opinión de que las resistencias más profundas las tiene dentro? no diría que la resistencia más profunda la resistencia más profunda está en la dificultad de todos de dentro y de fuera de cambiar a todos nos cuesta mucho cambiar o sea que nos exige una conversión claro el mundo nos está exigiendo una conversión el evangelio nos está exigiendo una conversión y a todos nos cuesta mucho cambiar pero nos tenemos que proponer nos podemos proponer hacerlo y hacerlo con entusiasmo y con alegría pues muchísimas gracias todo esto y mucho más como se dice por aquí en este libro que me imagino que abordas toda esta problemática y otras muchas así es espero que te guste y que le sirva y bueno y es mi pequeño aporte a toda esta maravilla que nos está tocando vivir ha sido un placer muchas gracias muchas gracias a ti chau